Yo soy mensajero desde hace cinco años y os diré una cosa, la gente piensa que estamos locos, que no tenemos dos dedos de frente. A ti que eres mensajero y no usas casco y a ti que no lo eres y tampoco lo usas, os pido que demostremos que somos inteligentes, que amamos la vida sobre todas las cosas y que sí tenemos dos dedos de frente. Usa el casco, tío. Vive.